Con una obra titulada Tierra Fértil del Cacao en un pasaje inédito, tono musical de Do Mayor y el aplauso fuerte de ustedes, recibimos entonces a la representante del Estado Apure, Venezuela, Diana Ruiz, maestro y el aplauso fuerte de ustedes, recibimos entonces Si se traete un rango de mi arauquita, tierra bendita, cuerda, fiesta que adornaron Hermoso pueblo por la fértil, la fama o razón por la que al cacao en tu suelo lo sembraron Siendo un éxito rotundo veo que no se equivocaron En los ochenta empezaron los cultivos y al producir mucho más se interesaron Se fue regando a la siembra por donde quiera Llorando en gran manera a aquellos que un día soñaron Comer sus zapatas llenas del fruto que un día plantaron La economía de Arauquita es movida, próspera y fortalecida porque desde aquí exportaron Caca muy fina que desde suelo salió un don número uno en el mundo Así lo catalogaron dos veces en Paris, Francia donde lo ganaron En el troncar le hicieron un monumento y el museo que es un portento como homenaje llevaron Que allí los niños reciban buena enseñanza del cacao y su importancia Para que tengan bien claro que pueden en un mañana sembrar lo que le inculcaron ¡Gracias! 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 Tú, mi Arauquita, tienes grandes productores Hoy son mayores las cifras que cultivaron En toneladas mil novecientos al año Dimensionan el tamaño de hectáreas que se sembraron Son más de tres mil doscientas y ya las tecnificaron Dos mil familias o más son las que cultivan Del se derriban productos que procesaron El chocolate, la manteca y muchos otros Que consumimos nosotros y otras naciones llevaron Para mostrar la importancia que en el producto encontraron Hasta el escudo lleva impreso y dibujado el majestuoso cacao Allí lo inmortalizaron Este alimento que es ícono en esta tierra Pues sus bondades encierran lo que por tiempo gustaron Empleo, paz y desarrollo que al pueblo beneficiaron Quiero dejarles mi canta como tributo a su esfuerzo Por un fruto que ustedes perfeccionaron Y con su lucha en la usted se gana Aquí esta tierra fértil y bonita La cual ya bautizaron La capital de la casera y al mundo la proyectaron Ahí está la voz de Diana Ruiz y Tierra Fértil